Música Hace unos días, escuché una anécdota que me llamó mucho la atención y empezó así Había una vez, siete animales de diferentes especies Un mono, un pájaro, un pingüino, un elefante, un pez, un perro y una foca Fueron evaluados por el instructor El examen era subir un árbol alto y ancho El mono lo trepó y llegó El pájaro lo voló y llegó Pero los demás animales no siguieron las instrucciones Por sus propias características Con esta imagen en la mente Me pregunté Todos podemos ser Medidos por la misma vara Somos todos iguales Y si medimos a todos con la misma vara Estamos siendo justos o injustos El mono y el pájaro son mejores Y si el pez se quiere comparar con el mono Sería justo que el mono se burle del pez De camino al colegio Suelo pasar por otros colegios Y me comparo con los estudiantes Pero no me comparo de una forma buena o constructiva Sino que me sitúo en una cima de una montaña inescalable ¿Pero por qué me comparo de forma tan egoísta? ¿La comparación es egoísta? ¿Puedo compararme de forma constructiva? Entonces pensé y pensé Y esto me crea ciertas cuestiones Ya que yo he tenido esta forma de pensar desde hace mucho Pero mucho tiempo Me acostumbré tanto A compararme como Ponerme primero O hacer sentir menos a una persona Que quería saber lo que me pasaba Y busqué información Y esto es lo que encontré Muchas personas por los preconceptos sociales Creen que Por tener un físico agradable Bienes materiales O dicha familia Van a sacar más provecho de la vida O van a ser felices Pero eso es falso Es verdad que la mente se pasa todo el día Comparando de forma natural Pero debemos tener en cuenta Que la comparación se basa en el juicio Y que al creer esos pensamientos Lo único que estamos haciendo Es dividir la realidad en dos En opuestos Bueno Malo Apropiado Inoportuno Suficiente o insuficiente Éxito O fracaso La mente dual Compara lo que es Con lo que creemos que debería ser Pero sigue estando ahí El sentimiento de Hay algo que falta Genera carencia Miseria O separación de los demás Al parecer La comparación Genera competitividad No sana Y esto nos lleva A la superioridad Y a la infravaloración Lo cual está mal Les compartiré Una de las cuatro razones Para que dejen de compararse Con esa persona La primera es Cuando te comparas Siempre pierdes La mayoría de personas Cuando se comparan Ven en lo que son mejores O en sus éxitos Pero lo único que está pasando ahí Es que vemos a una persona Desde la superioridad Y haciéndola menos La segunda razón Es Cuando nos comparamos Nos aislamos Tanto si nos relacionamos Con una persona Desde la superioridad O la infravaloración Estamos jugando A un rol De perder conexión Verdadera Y autenticidad Esto ocurre Porque ocultamos Algo nuestro Que vendría siendo Nuestra vulnerabilidad El tercer paso Es Necesitas disfrutar Siendo tú mismo ¿A cuántas personas Conoces Que disfruten Ser de ellas mismas? La mayoría Desea ser Lo que no es Siente resistencia A evitarse A ser la versión Pobre de alguna persona Que quiere ser Pero lo único Que estamos haciendo Es perdernos La oportunidad De ser nosotros mismos Y la cuarta Es Abrazo tu singularidad La libertad Es querer dejar De encajar Demostrando así Que todos somos Dignos de amor Y respeto Cada uno Tiene sus virtudes Y defectos Uno es bueno En unas cosas Y otros en otras Es tan fácil Como hacerte Esta simple pregunta ¿Compararías A un pez Con un pájaro? Obviamente que no Si valoramos La capacidad De volar Elegimos al pájaro Pero si valoramos La capacidad De nadar Elegimos al pez Es lo mismo Si nos comparamos Con Personas que le dan Mejor en el físico Cada uno Tiene distintas circunstancias Y esto es lo que nos hace Humanos Les invito A preguntarse ¿Por qué ¿Por qué Te comparas Con ese alguien? Porque tranquilamente Ese alguien Puede ser un pez Mientras que tú Un pájaro Muchas gracias Aplausos